Y tú, ¿por qué votas? Yo voto porque quiero que haya justicia para todas las personas. Y yo voto por los derechos LGBT. Por mejorar las condiciones de mi pueblo. Yo por mi nena que acaba de nacer. Yo porque por primera vez decida. Tus razones, tus motivos, tus acuerdos, tus desacuerdos, tenlos en cuenta más que nunca. En las próximas elecciones, que tu opinión cuente. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Gracias.